Mi nombre es Sofía Zámano y la canción es On My Own de Los Miserables. Mi nombre es Sofía Zámano y la canción es On My Own. Mi nombre es Sofía Zámano y la canción es On My Own. Mi nombre es Sofía Zámano y la canción es On My Own. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!